Con este canto Saludamos a nuestros hermanos en la Unión Americana Y especialmente a nuestro hermano Israel Muchas bendiciones hermanos Tu hermosa Guatemala te espera Mi hermano Tu querido amigo Escucha la letra de este canto Dejaste tu país, dejaste tu raíz En busca de una mejor vida Pedimos la bendición de Dios Te fuiste llorando Te fuiste muy triste Dejando a tu familia Recuerda bien Mi hermano Que quizá Esa palabra que dijeron Te fuiste muy triste Te fuiste muy triste Tu otra vez Te para Tus hermanos también Tu familia te espera mi hermano Regresa pronto Tu familia te espera mi amigo, mi amiga Regresa mi hermano Tus padres te espera Pero mientras tanto que salga ya No se olvide de Dios y de tu familia También No se olvide de tus padres antes de salir Antes de salir hicieron una promesa Pero antes de marchar Hiciste una promesa Tú no olvidas de servir a Dios eterno No quebraten esa promesa mi hermano Promesas de control Si No te olvides de su amor Hiciste una promesa En la quebraten a las noches Hiciste una promesa Hiciste una promesa Y un francés Hiciste una promesa Tengo muchas amas Hiciste una promesa Que Dios sea el centro de sus vidas, el centro de sus trabajos. Dios me bendiga a mi hermano, oh querido amigo. Te enjaste tu país, te enjaste tu raíz, en busca de una mejor vida. Me diste la letra de este canto, te fuiste llorando. Te fuiste llorando, te fuiste muy triste. Dejando a tu familia, oh mi hermano, oh querido amigo. Tú me estás escuchando esta alabanza, dejaste tu país, dejaste tu raíz, en busca de una mejor vida. Dios me bendiga a mi hermano, te fuiste llorando. Dios me bendiga a mi hermano, te fuiste llorando. Te fuiste llorando, te fuiste llorando. Dejando a tu familia, oh mi hermano, oh querido amigo. También hermanos, familias, madres te esperan También en la iglesia esperándote Tus hermanos también Regresa pronto Regresa mi hermano Tus padres te esperan Oiganlo, oigan la letra de este campo Tu familia también Pero antes de salir Escúchalo Pero antes de marchar Hiciste una promesa De servir al Dios eterno No te olvides No te olvides Sus promesas Sufriste sed Pero más de la voz de Dios Nunca te faltó Y no te olvides Es la grandeza de Dios El Dios de misericordia No te olvides 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 No te olvides